¡Eso es! Para la 4 Y nada chicos Vamos a probarlo Vamos a ver Qué equipillos viene A ver qué impresiones nos dan Está el Barça El Boca Juniors El Chelsea El Liverpool El Manchester City El Borussia Dortmund El Nápoles Y el PCG Vale, está bien Grabaré Un partido Con cada equipo Para probarlo Y lo subiré En diferentes días En el canal A ver Qué equipos os gusta más Vamos al lío ya Que me estoy enrollando Contra Oh Contra el Borussia Contra el Paris Saint Germain Quiero Uh, David Luiz Y mi pulga Viendrá Luis Suárez Eh Luis Luis Eh Sergio Roberts Oh Oh Poor song Y quiero a Messi A la derecha Y a Luis Suárez Delantero Centro Matador Matador Si perfecto Buena alineación Para empezar Me he cogido Me he cogido el Barça Porque soy del Barça No soy muy fanático Porque tiro los penaltis Con Cavani Ah, que lo tengo que parar Vale, vale Que no es que sea Fanático Fanático del Barça Yo respeto a la gente Del Madrid Pero soy del Barça Porque mis suscriptores del Madrid No se enfaden Porque no has parado Eza Ter Stegen La policía La policía Vendrá por mí Tengo dos estrellas Pues vamos Leo Busazo Barça PSG Vamos Hay que estrenarse Una victoria En el nuevo FIFA Ya he jugado antes Y he ganado Pero En el Cana no Vamos Con Luisito Suárez No tío Me he equivocado Vamos Luis Lo veo un poco Más raro Lo más lento Que el FIFA anterior El pocho La veci Y yo vece Pero me gusta Me gusta Alves Alves que te tenía que haber ido Del Barça Capullo Toma Nos vemos Nos vemos El primero Irua Que pardón Luisito Suárez Me cago en la puta Ahí va a empezar tú Fallando Saca el corto Saca el corto Saca 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 el corto Demasiado listo El puto Grey Moby Que me la puede liar Gorda Xavi 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 Que buen pase Toma Neymi Mételo Mételo Empezamos ganando Neymar Junior En el PC Y en la Play 4 Cuando marca un gogo Messi Y te va a parkour Hace cosas diferentes Aquí lo celebra normal Pero en la Play 4 Le da una pata Al micro Como cuando metió el gol De Asampio Contra el Manchester Hacen diferentes Cosas Tío Pero sin tu moverlo Toma Iniesta Llegas Llegas Andrés Vamos Puta mierda Tío Zlatan 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 Que llega Zlatan Puto Zlatan Uff Los chidos Son más raros Los veo yo raros Tío No sé por qué Sergio Busquets Que buen pase ¿No? Vamos Leo Un tiro con calidad Luis Suárez Tío ¿Qué haces en medio? Hay una nueva modalidad Que si le da Por ejemplo Ultra defensiva Hay un Una Un ¿Cómo decirlo tío? No llega Zlatan Uff Hay como Una Defensiva Una Forma de defender Extra más Que se llama Poner el autobús Y en ataque Se llama Todos al ataque Mola Es un poco más Mourinho Eso Como te parten ahí ¿No? Nos vemos Ya mañana en el Mazona Tú me cuentas Que tarde fue Y eso Venga Musasso Neymar Junior Increíble Increíble Como parte Neymar Todavía está ahí David Luy Buscando las costillas A la criatura Pobrecito Pobrecito Roba a Andrés Falta Folt ¿Por qué no pito Folt? ¿Por qué no pito Folt? De cabeza ¿Qué es la defensa del Barça? Es que están bajitas Que cualquier Con el remate De cabeza Es gol Tranquilidad Toquemos Toquemos Que vamos ganando Abre para Alves Alves para Leo Vamos Leo Toma Ney Que pase Musasso Sombrero 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 Uy Un tirito Uy Que te lo has creído Uy Era mucho Era mucho Tío Tenía que haber Tirado Joder Aguántala Aguántale Vale Vale Primera parte Vamos ganando Tranquilidad 2-0 En el descanso Reanudar partido Yo no quiero cambio Ni nada Chavales Se me va A los deditos El Paris Saint Germain En realidad Tiene un equipazo Aunque no le estoy dando Tregua Pero En realidad Tiene un equipazo El puto Ibrahimovic Es uno de mis jugadores Favoritos Jugó en el Barça Un puto año Que es el tiempo Que Guardiola Lo quiso tener Y si os la hago A los dos Y si os la hago A los dos No Mucha tela Ibrahimovic Tiene que Partir poco Tengo gana De En el próximo Gameplay Me coger El Paris Saint Germain Tío Porque no se Se la quita Me voy a echar un huevo Quitarle la puta bola Está en intermedio Creo Es que en realidad Nunca me he aprendido Las dificultades del FIFA Esto yo no Me lo creo Ah Fuera huevo Nunca me he aprendido Las dificultades del FIFA Siempre le digo Las del FIFA No sé por qué Y estoy en intermedio O profesional No sé cómo ¿Cuál es? El comentarista en inglés Que me está volviendo loco Tío Toca Vamos Javi Hernández Xavi Xavi Yo siempre le digo Javi Javi Hernández Toma Luis ¡Eh! Lo meto Le he querido vacilar De vaciado Chicos Vamos Arbe Tío Que no tiene ni ganas De sacar de banda Saca Leo Vamos Leo Ellos me lo quitan A mí Con una facilidad Pasmoza Pasmoza Como sabe que hago Con esta palabra Llega Suárez Vamos Leo Nada tío Nada Vamos un tirito de lejos Chialo Chiro Joder tío Pues sí que tiras mal ¿Eh? Arriba Toma ni Está solo Usa su La clava Luis Suárez Es un buen Fisaje para el Barça En realidad El que tiene que venir Setadísimo También es el Madrid Porque ganó la Champions El puto año pasado Llega el portero Portero Que me la lío Yo solo Y tiene que venir Setadísimo No sé si Messi este año Seguirá viniendo Mejor que Cristiano Pero quizás Este año Delante Cristiano Messi Muy larga ¿No? Muy larga No llegas Pero siempre En realidad Viene Messi Mejor Siempre Porque es mejor Claro Minuto 85 Esto está Terminado Ibrahimovic Y me clava Y me clava La suya De cada partido Cada vez que juego Contra el Paris Saint Germain En cualquier juego Me marca Ibrahimovic Un super delantero Que debería tener yo En el puto Barça Por el puto Guardiola No está Fuera juego Nos vemos David Luiz Toma Toma Luisito Pues nada chicos Esto ha acabado Ya sabéis Si queréis que pruebe Con todos los equipos Para ver como son Y eso Dejármelo en los comentarios Si os ha gustado Un like Un saludo a todos Y de buen rollo Pusasu Puto Barça ¿Eh?